¡Es listo! ¡Es listo! ¡Es listo! ¡Es listo! ¡Aumenta la presión! ¡Es listo! ¡Es listo! ¡Aumenta la presión! 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 ¡El delirio total! ¡Un sonaditmo! DJ Armando ¡Es original! ¡Ultra ritmo! ¡Ultra ritmo! ¡Ultra ritmo! ¡Es de hablar! ¡Yo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 María, yo que tiene mi mamito mía, o yo no tío, no hay que si son anch'ío. Láxate mi cantar, con la guitarra en mano, Láxate mi cantar una canción de piano, piano. Láxate mi cantar, con la guitarra en mano, Son un italiano, un italiano vero. Láxate mi cantar, con la guitarra en mano, Con la guitarra en mano, Desde ese día, siempre nos estuvimos juntos, En nuestros corazones y mis סmonds, No hay nada que no sac a funcionar de estos dos. Láxate mi cantar, con la guitarra en mano, Quiero ver un poco de tu boca, quiero estar en tu piel, con tu perfumo de miel. Quiero ver el frío de tus ojos, quiero estar bien a luz, con la que me miras tú. No, 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 no. Show me the things that we felt in the time we were dreaming. Show me now. Feel it now. Show me now. Show me now. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey, DJ! ¡Give me a fuck, man! ¡Who wants to be? ¡Come on! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!